Buenos días hoy te voy a mostrar cómo apagar y encender tu dispositivo iGetSmart L203 para hacerlo hay que pulsar y sujetar el botón de inicio y ahora podemos elegir la opción de apagar aceptamos y ya tu tablet está apagado para activarlo de nuevo encenderlo hay que pulsar aquí en el mismo botón sujetarlo y esperamos y ya está muchas gracias por ver el vídeo te invito a dar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal